Estando 4'15 en este primer periodo, buen pase de Jones a Gastón, el eguince, el carasco, y la falta de Hickson, Mendoza, 2 de 3, se queda corto, Abreu, Abreu, el etapeo, donqueo, enorme. Y luego viene Mendoza, consigue el tiro, no lo puede llegar, pero sin embargo, ahí está el donqueo de Jones. Carnito Rivera frente a Abreu, la perdió, al pase largo, el carasco, lo produce Mendoza, Paraguada, 13 a 0. Mendoza, duro en el disparo, buen rebote, y carasco, carasco de Jones, y la falta personal. Del equipo de, nada menos los santeros, en este parcial, que diga de Ponce. 1'45 en el reloj grande, Jones frente a Max López, muy fácil, muy fácil para Joseph Jones. Ataca a Guadal, 46-41, los santeros, buen backdoor de Jones, dejó atrás a Hickson, solito. 5'40, ahí Jones postea, en la pintura frente a Vasallo, flotadora, lindo, lindo de Rigoberto Mendoza. La cortina de Hickson, la consiguió, va de 3, muy duro el disparo, gran rebote de Hickson, el gran tapón de Jones. 24, un juego uno contra uno. Otro pica, la perdió Hickson, la controló Filiberto, la falta de Carlos Rubén Rivera. Eso es que viene en estos momentos, ese magnífico tirador, a jugar con el equipo de Ponce. Step away de Joseph Jones, y Uripey.